de octubre, cantan la canción desde la primera nota hasta la última nota, porque todos no sabemos esas canciones. Entonces, no queremos que nada más todos los músicos de Rockland toquen esa canción y la canten, sino queremos que todo el público, que es parte de Rockland, porque siempre decimos, Rockland somos 870, y volteo y veo a 15 mil personas cantando y les digo, oigan, pero tenemos 15 mil vocales aquí en el público, ¿no? Entonces, primero habría que promocionar esa canción para que ese día, el del año que entra, sea la canción uno que toquemos y con esa entre todos los músicos, estamos trabajando en ello. Muchas gracias. La idea es que esto quede institucionalizado, que este evento no sea nada más ahora en estas fechas, sino que cada año, como lo mencionó Rodrigo, se siga haciendo y que tengamos diferentes invitados y que la gente lo espere y que ya quede institucionalizado y que la gente espere justamente la fecha para venir a ver Rockland. Hola, por acá Roberto Hernández de TV Azteca, acá atrás por las cámaras. Chicos, primero, quería felicitarlos, creo que después de la racha de la pandemia, el tener en México este tipo de espectáculos, la gente lo agradece, ¿no? Y más, obviamente, la gente que le gusta este género que, pues, por generaciones sigue marcando y sigue vendiendo, ¿no? Como decimos en la industria. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo aproximadamente va a durar el show? Y si me permitía también al señor Mayer, sé que hay unos temas mediáticos que quiere tocar después, pero si nos permitía aclarar, creo que no está fuera de lugar porque se hablaba por ahí, este viernes está el Noventas Pop Tour, que sabemos que es cliente también de la arena CDMX y que les ha ido muy bien. Pero se hablaba que si ellos se presentaban, sus compañeros de Garibaldi, con el nombre Garibaldi, usted iba a proceder legalmente contra este recinto que es la Arena Ciudad de México. Si nos platicara o nos pusieran en contexto de esta situación. Antes de que pase ese rápidamente, imagínate, yo tengo muchas cosas con la Arena Ciudad de México. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a seguir trabajando juntos. Yo reconozco a la Arena como uno de los mejores recintos del país. Mi relación con ellos es extraordinaria y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y este es un tema de rock, es un tema de talento, de música, de todo, independientemente de lo que se vaya a llevar el viernes. Y no hay tal... Ya en su momento aclararé a lo que se refería, justamente el deslindar responsabilidades. Pero no tiene nada que ver con demandas, ni mucho menos. Y menos al recinto que no tiene nada que ver. Con respecto a cuánto va a durar, el evento va a empezar a las ocho y media. Las puertas se van a abrir desde las seis de la tarde. Empezaremos puntuales ocho y media por respeto a toda la gente que después se va en transporte público porque va a durar aproximadamente dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco minutos. No se van todas las canciones de corrido. Vamos presentando a los invitados especiales para que se vayan integrando como parte de Rockland. Y queremos que dure... Creo que va a acabar durando dos horas cuarenta y cinco por todas las presentaciones que están aquí. Veinticuatro canciones son las que se van a tocar. Acá atrás, Pepa Rondona, Multimedios Canal 6. Felicidades por este concepto y este proyecto que ahora va justamente a ganar los éxitos del rock en español. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es para Elohim. Ahorita nos dieron un boletín anunciando ya tu faceta como solista y quisiera preguntarte porque ayer justo le cuestionaba a Jay de la Cueva que también anuncia su faceta solista. ¿Cómo terminas tú con moderato? ¿Cómo concluyes el grupo? Porque sabemos que de repente él decía que terminaron todos como amigos, que todos también que se pueden ver bien después de terminar con el concierto que va a dar punto final al grupo. Pero sabemos que no precisamente todos los grupos terminan bien. Entonces quizá preguntarte cómo terminas con ellos. Y la segunda es para Sergio. Sergio, el sábado me comentaste que son tus hermanos. Charlie dijo apenas en unos ensayos que los hermanos no se hacen eso, que incluso comentaba mi amigo Roberto que ya había una demanda contra la arena, si ellos se presentaban aquí con el nombre de Garibani. ¿Hay demanda o no hay demanda? Bueno, la primera pregunta de moderato. Es un ciclo. Todas las bandas pasan y en moderato más lo vemos como una familia, ¿no? En todas las familias hay conflictos, hay momentos y moderato creo que ya cumplió ese ciclo y nos estamos separando de una buena manera. Claro, ha habido algunos roces como todo, pero creo que sí lo mejor es festejar lo que ha logrado moderato como una banda de rock and roll. Partir de una forma de no hacer el rock tan solemne ha sido algo muy divertido. Se han cumplido muchos sueños y pues yo lo festejo muy, muy padre, que también parte de esto tiene que ver la canción que estoy lanzando como artista solista y creo que hay mucha, mucha creatividad en todos los que estamos en moderato. Por eso hemos hecho, yo tengo una banda con Mick Marcy, que es los señores del blues, con Cha e Iñaki, que se llama Gran Sur. Entonces, tenemos tanta creatividad que también respetamos el concepto de moderato porque no podemos llegar con, ah, esto es un concepto fobia, un concepto Gran Sur, un concepto, ah, vamos a meter a un moderato. No, respetamos y creo que es el momento de dejar descansar para seguir estos proyectos y sí, estamos de una manera bien. Por eso ahorita estamos cumpliendo muchos shows y yo creo que ahorita se han checado en las redes, tanto de moderato o las mías, Elohim Corona, este, se ve la gente como disfruta cada show, cada, cada concierto, es realmente lo que nos une es el rock and roll. Sí, somos personas, somos humanos con partes positivas, negativas, luz, obscuridad, pero bueno, hay que dejarlo eso en casa y respetar un trabajo, una banda y salir adelante porque, como dice, estamos viviendo una situación muy difícil y hacer conciertos, la gente no muy fácil puede comprar un boleto y más cuando el papá o la mamá tiene que llevar a los hijos porque es fan de un grupo, es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros como artistas debemos un respeto, un trabajo a esa gente que nos va a ver y que no nos vayan viendo, pues, no tiene caso pelear y perder el tiempo, ¿no? Entonces, cada quien está sacando algo de lo que, pues, de lo que nos nace del corazón y moderato va a cumplir en marzo en el Palacio de los Deportes un último show para ya cerrar el ciclo completamente. Estás invitado, querido. Bueno, pues, ya lo dijo Loín, ya habló justamente de lo que son las diferencias de repente entre hermanos y no voy a responder nada que no tenga que ver con este proyecto porque no viene al caso. Este, entonces, la demás ya traería. Es conferencia de prensa, no conferencia de fans. Gracias. ¿Perdón? Sergio, es que Katia... Es que nada más cuando son fans... Katia y Luisa Fernández... Es que no tiene nada que ver eso con esto, por favor, respetemos a los maestros que están aquí atrás. No, Sergio, pero es importante que nos aclaren. No viene al caso, los invito, a ver, hoy en la noche voy a presentar el reality de la familia, los espero allá, allá voy a responder todo. Aquí, mi respeto y consideración a estos maestros... Pero también respeto hacia nosotros, Maya, llegamos desde las nueve de la mañana. Cuando tienen el proyecto, estamos contigo y ahora no... Es que aplicaba el recinto, Sergio, ahora más que nada es eso. Bueno, como empresario, ¿no tienes demanda contra la arena? Por supuesto que no, ya lo aclaré. Tengo negocios con la arena, tengo relación. Hay una cosa que se llama deslinde de responsabilidades, que eso lo saben los abogados de qué se trata. Con la arena, yo tengo muy buena relación, estoy aquí sentado, aquí están los ejecutivos. ¿Cómo va a tener una demanda contra la arena? Por Dios. O sea, se llama deslinde de responsabilidades, que en la noche lo voy a explicar, pero no es el momento ni el lugar ahorita. Nos hubieras dicho eso en la mañana, mejor, para no venir a esta hora. No, es la verdad. Ustedes son más fans que medios de comunicación. Bueno, bueno, bueno. Pues cómpramelo tú. Si querés, hacemos todos los músicos una canción de Garibaldi. Bueno, nada más, uno estaba así, algún momento.